Vamos a seguir dando continuidad a lo que ayer Onak estaba dando en la sesión. Empezó con el tema sobre el reglamento, las reglas, las normas específicas en la ética de Wicca. Y antes de darle continuidad y de que sigamos aprendiendo más acerca de lo que esta interesante tesis realmente ha aportado a nuestra comunidad y en general creo que a todas las personas que les llegue a interesar el tema de Wicca de una perspectiva seria, pues va a ser un material muy valioso del cual van a aprender mucho. La Wicca es una religión neopagana que está cada vez creciendo más. En algunos otros países de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, la realidad es que ya es una religión con mucha presencia, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos ya se ha logrado hasta institucionalizarla, las diferentes prácticas, tradiciones. Se está haciendo también un reconstruccionismo tremendo de muchas tradiciones antiguas. Entonces sí se hace muy importante que ante este crecimiento que está teniendo específicamente la Wicca y sus diversas tradiciones que van surgiendo, pues se sepa un poco acerca de cómo sería la manera más adecuada para podernos involucrar. Desde cualquiera que sea nuestro enfoque de involucrarnos, cuál sería la manera o la forma un poco más saludable. Porque desgraciadamente, y esto ya lo hablo concretamente México en nuestro país, evidentemente surgen grupos y surgen muchos clanes y muchas tradiciones que no tienen ningún origen, ningún sustento, que de alguna manera no hay algo que proteja o que cuide a las personas y la gente se está interesando mucho por este conocimiento por diversas formas. Una de ellas es porque en la Wicca se está encontrando respuestas de sanación y respuestas también de espiritualidad. Pero al ser mal transmitido por grupos que realmente no cuentan con líderes preparados, pues desgraciadamente se desprestigia como tal este conocimiento y además se convierte en un foco de atracción para cometer inclusive hasta delitos, ¿no? Ciertas acciones que no son saludables para las personas y que ponen en riesgo evidentemente nuestra integridad en todos los aspectos. Por eso es que hemos optado por hacer este seminario de forma gratuita y poderlo compartir pues primeramente con ustedes que nos acompañan en cada sesión, cada día y en nuestro canal de YouTube para que pueda estar accesible a toda la gente que pues quiera, ¿no? O de alguna manera le interese conocer más acerca de este tema tan importante, la ética y los valores en Wicca. Entonces, ahora sí vamos a continuar con lo que ayer platicaba Onak en su clase que estuvo bien interesante, bien bonita. Y hablaba acerca de las diferentes reglas, pero también hablaba de la importancia que tiene tener estas reglas. Una de las reglas importantes que uno... Fíjense que aquí voy a hacer un paréntesis. Hay algo bien interesante que al ir estudiando esta tesis nos dimos cuenta que es cierto, nosotros nos estamos enfocando a lo que es la Wicca, pero prácticamente este tema se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, en este punto del respeto a los demás, me doy cuenta de que inclusive a nivel laboral, en cualquier trabajo en el que nos desempeñemos en alguna empresa, muchas veces tampoco existe como este respeto, ¿verdad?, hacia las personas que están involucradas, ¿no? Entonces, la Wicca no es una excepción y muchos otros grupos, como mencionaban también en este seminario, de psicología, de terapeutas, ¿no? Pero, de alguna manera, no son la excepción cuando faltan este tipo de reglas. El respeto a los derechos y a la dignidad de las personas y el respeto a la autonomía son parte no solamente de las normas que deberían de existir en comunidades o inclusive en áreas laborales. Es parte de algo más importante que son nuestros derechos humanos. Yo me di cuenta de que, ¿cómo nosotros podríamos saber que en algún lugar, llámese un coven, un aquelarre, un trabajo, una organización, ¿cómo podríamos nosotros saber que están violando un derecho cuando nosotros mismos no conocemos nuestros derechos, ¿verdad?, como personas y como ciudadanos, ¿verdad? Aquí yo, al final, les puse un link para que, si gustan, puedan entrar. Es una página donde brevemente nos describen, en general, varios de los derechos a los que los seres humanos somos acreedores, ¿verdad? Entonces, es bueno que lo conozcamos, porque a veces, ante esa ignorancia, definitivamente nosotros no podemos saber que en un aquelarre o que en un grupo, cualquiera que este sea, están faltándonos al respeto, ¿verdad?, o que de alguna manera están atentando con nuestro derecho de respeto. Entonces, la falta de respeto por las perspectivas de los demás, que quiere decir las posturas, los enfoques, las ideas de los demás, es una de las principales razones por las cuales existen estas famosas guerras de brujas, ¿no?, que se autodenominan así y que, según lo que nos comparten en esta tesis, son bastante comunes y muy frecuentes, como, por ejemplo, en la zona de América del Norte. Por mencionar algunos ejemplos de nuestros derechos humanos, vamos a conocer cuatro por lo menos. Primero, todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición, ¿verdad? Yo les voy a contar una experiencia personal, ¿sí? A mí personalmente hay algunos grupos que realmente se dicen ser de Wicca, ¿verdad?, pero realmente no llevan a cabo a lo mejor como esta parte real, original o fidedigna o con respeto a esta tradición, pero sin embargo se dicen que son de Wicca. Y muchas veces a nosotros concretamente nos han criticado o nos han atacado o nos han juzgado porque nosotros en la eusofía creemos en los ángeles, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos a favor de que estas entidades, estos seres superiores existen y nosotros podemos creer en ellos. Para que yo en la eusofía haya decidido implementar el conocimiento de los ángeles, tuve que haber estudiado mucho y sobre todo tuve que haber descubierto en estos estudios que los ángeles no son una creencia exclusiva de una religión. Es decir, que a nosotros, como practicantes de neopaganismo y de Wicca, nos pueden criticar por creer en los ángeles y nos pueden juzgar y nos pueden atacar mientras otros grupos de Wicca dicen que la Wicca no cree en los ángeles, ¿no? Nosotros sabemos que los ángeles no es una creencia ni que tenga que ver con un origen judeocristiano ni que tenga que ser exclusiva de una religión. Cuando yo tuve mis propias investigaciones acerca de diferentes corrientes, sobre todo celtas, que son a las que nosotros estamos más allegados, nos dimos cuenta de que sobre todo en la zona de Irlanda hay mucha historia, hay mucho registro de que las personas de tribus célticas creían, por ejemplo, en ángeles, ¿no? Y que de alguna manera a lo mejor no los llamaban como tal ángeles, pero tenían la descripción como tal de lo que nosotros sabemos que son ángeles. Ese es un claro ejemplo de cuando los grupos pueden atacarte, sobre todo a otros grupos, porque piensan que lo que tú estás ocupando probablemente no es algo que tenga que ser exclusivamente con Wicca, sobre todo porque en México concretamente la Wicca que aparentemente se practica más es la Wicca Gardneriana. Y la Wicca Gardneriana realmente pues tiene también su historia, de hecho a Gerald Gardner en Inglaterra lo han cuestionado mucho, yo sé que el señor pues ya falleció, ya trascendió, pero la verdad es que no se quedó solamente en lo que él aportó a nivel investigación, sino que toda la gente que ahorita está muy centrada en descubrir información acerca de la Wicca y de sus orígenes se han dado cuenta que hay muchas cosas que no son claras y que realmente no son tan confiables dentro de todas estas investigaciones. Entonces han estado desmantelando mucho cosas que en su momento Gerald Gardner aportó y que inclusive creó como tal como una tradición, que es la tradición Gardneriana y que de alguna manera pues es la que mucha gente adopta por los libros, sobre todo porque los libros de Gerald Gardner pues están de manera gratuita y libre en internet, entonces es muy fácil bajarlos, leerlos y decir que somos Gardnerianos. Eso es lo que en cierta forma pues está pasando y pone mucho en riesgo este sentido porque la Wicca, dependiendo de a qué tradiciones esté ligada o de qué conocimiento se esté valiendo para formar su tradición, es el sentido que va a tener y el objetivo que va a tener como tal cada tradición o cada aquelarre. Ese es un ejemplo que yo les puedo dar, sobre todo en mi experiencia, ¿no? Pero también se encuentran algunos aquelarres o algunos grupos que son elitistas en cuanto a, por ejemplo, yo no voy a aceptar que entres a mi grupo si tú no perteneces directamente a que seas nativo irlandés o que seas nativo español o que seas nativo este... Hay uno, los nórdicos. Los nórdicos sobre todo son muy, muy celosos en cuanto a esa parte de los orígenes y de las etnias, entonces empiezan a como que cerrar esa oportunidad de ingreso porque no tienes el origen, no tienes la etnia, no eres rubio, no eres de ojos azules, no eres alto, ¿verdad? Y empieza en cierta forma como una especie de elitismo, una especie como de discriminación, ¿verdad? Eso ya para el tiempo en el que estamos viviendo pues ya es inclusive un atentado hacia nuestros derechos porque la wicca como religión es finalmente una filosofía de vida que está abierta para todo el que la quiera adoptar y todo el que la quiera conocer, siempre y cuando pues tengamos claro que es un conocimiento que no es latinoamericano, que en cierta forma sí es europeo, pero que puede ser adaptado. Concretamente, por ejemplo, en Leoxofía hemos formado nuestra propia tradición, ¿verdad? A pesar de que yo me formé en grupos y en tradiciones que son europeas y norteamericanas, yo hice mi propia tradición tomando lo mejor de lo que aprendí, lo que desarrollé finalmente y lo hice adaptado precisamente para Latinoamérica porque evidentemente no es quizás lo mismo la forma en cómo pensamos como latinos y cómo piensan a lo mejor en Europa, ¿no? Y a lo mejor el nivel de exigencia es también un poco diferente en una parte de Europa como una parte de Latinoamérica. Entonces, Leoxofía finalmente así fue como nació y ha tomado como esas perlas y ese tesoro para adaptarlo precisamente a nuestra gente, ¿no? Y a que sea algo que funciona, que ayuda y que sirve precisamente a nuestra comunidad latina. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo o varios ejemplos de cómo puede haber una cierta falta de respeto cuando alguien, por ejemplo, te ataca o te niega el acceso también porque simplemente hay algo con lo que para ellos no encajas, ¿no? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Y ciertamente también habrá líderes o grupos que a lo mejor en sus prácticas pueden involucrar ciertos rituales o ciertas cosas que atenten inclusive tu propio derecho de la vida, ¿no? Como, por ejemplo, lo es el consumo de drogas en algunos aquelarres. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Eso también es parte de nuestros derechos humanos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por increíble que parezca, se tiene registro de que hay algunos grupos y grupos aquí dentro de México que todavía utilizan de manera literal ciertos rituales que sacaron de libros como, por ejemplo, flagelar a los estudiantes. No sé si ustedes sepan lo que es la flagelación, pero la flagelación, de hecho, es una práctica del medieval, es una práctica muy antigua, en donde, pues, literalmente se golpea la espalda y muchas veces este dolor se busca para entrar como en ciertos trances espirituales. Entonces, por increíble que parezca, hay grupos que hacen esto porque en la Wicca, y porque sobre todo algunos libros de la Wicca, lo mencionan como parte de sus rituales, sobre todo dentro de la Wicca Garneriana. Entonces, parte de estas reglas y de estas normas que debemos de tener muy en cuenta es el respeto que debe de haber a las personas, a todos. El acoso sexual también ha sido un tema, pues, fuerte, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos ha sido mucho más fuerte o más desmantelado, pero hay que recordar que México tiene un alto índice de abuso sexual, ¿sí? Entonces, el acoso sexual también se da en grupos, incluyendo también en jóvenes o en aquelarres. El acoso sexual es la solicitud sexual, insinuaciones físicas, conducta verbal o no verbal, de naturaleza sexual, que se produce en relación con las actividades que se estén realizando. La aceptación del acoso sexual por parte de los espectadores y por su silencio de la comunidad en general es una forma malsana que existe en demasiadas comunidades. Concretamente, en la Wicca podemos decir que este tipo de acoso sexual o inclusive de abuso sexual se da principalmente en dos tipos de prácticas que una es en las iniciaciones y otra es en el gran rito. Ahora, en términos de religiones hay varias religiones que caen en este tipo. O sea, no es exclusiva la Wicca, finalmente nosotros nos estamos concentrando en la Wicca, pero la realidad es que hay otras religiones que también caen en este tipo de violencia o de falta de ética. Las iniciaciones, por ejemplo, algunos sacerdotes dicen que a la hora de iniciarse es necesario tener relaciones sexuales con el iniciado y que esto lo justifican porque la brujería y la antigüedad y Aleister Crowley y los rituales y todo esto te lo justifican porque en cierta forma sí hubo, sobre todo en la época de estos señores, sí hubo este tipo de actos e inclusive hasta de orgías lo hay en la historia sobre todo de cierto paganismo que se vivió, por ejemplo, en Italia, en Europa, había reuniones en las cuales se daban encuentros sexuales. Mi primer argumento es nosotros no hemos estado ahí como para saber cuál fue el contexto del por qué se realizaba, ¿no? Nosotros simplemente lo leemos en libros, pero hay cosas de los libros que se pueden tomar como referencia, como dato cultural, pero un libro no se puede leer de manera literal, un libro se tiene que interpretar y en todo caso las personas debemos de tener un juicio para saber qué es lo que puedes o quieres aplicar y qué es lo que definitivamente podrías adaptar, ¿no? Entonces, por increíble que parezca en ciertos grupos de iniciaciones esta parte de hay que mezclarse y hay que tener una relación sexual y porque esto te va a dar poder y porque yo soy un sacerdote, una sacerdotisa y te voy a transferir y chalala, 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 todo eso no es más que una manipulación y en cierta forma las personas a veces caen, ¿no? Porque pues ante la ignorancia simplemente se piensa que pues está bien, ¿no? O que es parte del ritual y esto pues no no es así, ¿verdad? El gran rito es concretamente un ritual que se considera para los los miembros avanzados de iniciaciones de segundo y de tercer grado, ajá, el gran rito habla de la unión entre la energía femenina y masculina y que concretamente en algunos aquelarres la pueden llevar a cabo los sacerdotes principales teniendo una relación sexual frente al aquelarre o frente al grupo. Esto verdaderamente se los puedo decir inclusive porque fui alumna de un gran maestro británico y les puedo decir que inclusive con la mente tan liberal que puede tener un británico te pueden decir que esto no es exactamente literal ¿verdad? Y que no tiene que ser forzosamente así y que finalmente todo se debe de adaptar de acuerdo a tus necesidades espirituales que no son las mismas que de todas las personas cada quien tiene una manera y una forma de vivir su espiritualidad y no siempre tiene que ser a través de cosas tan explícitas como lo es el acoso sexual o las relaciones sexuales aquí también les comparto otro link porque este es un este es un caso que se dio precisamente en Reino Unido hace nueve años y habla de que precisamente en un aquelarre hubo abuso sexual a niños ajá si tienen oportunidad leanlo porque imagínense tiene nueve años ese artículo y ya habla de que inclusive en ciertos aquelarres se daba estos casos en donde los niños eran expuestos y había un cierto abuso sexual entonces definitivamente la sexualidad no es un tema forzoso que se tenga que tocar ni que se tenga que practicar en la wicca ¿sí? entonces no hay que caer en esas manipulaciones ni en esa parte que te digan que este pues está bien ¿no? o esto es así o pues es el sacerdote o es la sacerdotisa porque eso realmente no tiene nada que ver con la wicca los problemas y conflictos personales pues son otro tema también dentro de la dentro de la ética dentro de las normas reglamentarias se establece que se requiere abstenerse de actividades cuando se sepa que se tienen problemas personales fíjense qué punto tan importante es este dice porque puede influenciar lo suficiente como para perjudicar a las personas externas o a terceros hoy en día si ustedes se ponen a investigar se van a dar cuenta de que todos los días surge un nuevo líder de wicca surge un nuevo sacerdote una nueva sacerdotisa y quién nos garantiza o quién nos dice que estas personas tienen bajo control sus problemas personales hoy en día estamos viviendo mucha crisis de muchos tipos mucho caos verdad de muchos tipos tan solo latinoamérica en el tema de la economía se está viendo brutalmente afectada y casualmente la wicca se ha convertido en un negocio bastante jugoso en donde todos los días hay grupos que surgen una persona que tiene problemas emocionales que tiene problemas psicológicos que tiene problemas mentales que tiene problemas económicos todos esos problemas personales pueden tener una afectación a los grupos a los que se dice que quieren crear quién no te dice que a lo mejor y esto apenas lo mencionó también y Valen en su sesión que decía quién no te dice que una persona hoy está viviendo una depresión y está viviendo una soledad y es una persona que no se sabe relacionar y se le ocurre abrir un grupo porque para esa persona a lo mejor esa es la solución abro un grupo me lleno de personas y todo el tiempo se están proyectando proyectando generando conflictos dañando personas dañando a terceros el clero huicano o los líderes huicanos por ejemplo no son inmunes al abuso de sustancias o a los problemas de salud mental o sea y tú nunca nunca te das cuenta que a lo mejor ese que creó el grupo o esa persona que está creando el grupo es un sociópata por ejemplo o que tiene ciertos problemas pues graves en su mente o que inclusive toma sustancias o toma medicamento controlado o toma cosas todos estos conflictos personales los va a llevar precisamente o los va a trasladar a los grupos que estén creando y nosotros lo único que vemos es que en Facebook sacan la convocatoria y todo bien chido y vamos y órale y nunca realmente nos ponemos a pensar quién está detrás o quién está orquestando o cuáles son las motivaciones que está llevando esta persona a abrir un grupo o a querer formar un grupo ¿verdad? muchas veces inclusive hasta con engaños diciendo o ostentando títulos o estudios que realmente no tienen que eso es algo que ayer mencionaba también o nada ¿no? entonces por ejemplo hay personas que ya perdieron la confianza y una persona que ya perdió la confianza es una persona que va a dudar hasta de su sombra ¿cómo podría relacionarse alguien así con un grupo de personas que están buscando un bienestar? hay personas que ya tienen impotencia ante crisis personales poca tolerancia a la frustración una sensación de vacío e insatisfacción de sus vidas falta de motivación tendencias a compararse o dificultades para relacionarse y estas personas están abriendo grupos y estas personas están sacando convocatorias y claro como estas cosas no son tan evidentes ¿verdad? uno simplemente ve ahí los muñequitos las cosas bonitas que se publican pero no no sabemos qué onda ¿no? ni quién está detrás ni qué hace ni qué problemas ha tenido ni qué situaciones en la historia de la UICA ha habido personajes importantes que han fundado tradiciones y que han tenido este aquelarres que se han suicidado ¿sí? entonces ¿de qué nos habla eso? ¿no? imagínense en cierta forma que fuerte es realmente simplemente poner tu espiritualidad y tu necesidad emocional y todas tus cosas que tú quieres ante una persona que ni siquiera sabe si realmente tiene bajo control los problemas que pudiera estar este vivenciando ¿no? este por ejemplo la tendencia a compararse las personas que tienen baja autoestima las personas que en cierta forma no tienen como un buen liderazgo que ahorita vamos a hablar también un poco sobre eso son personas que se van a comparar con sus alumnos entonces de repente llega alguien con mucho talento llega alguien súper inteligente súper capaz con una gran vocación y el sacerdote empieza a sentir pasos en la azotea ¿no? y dice ¡ah caray! esta como que salió o este como que salió mejor y empiezan a tenerle envidia a los alumnos y empiezan a tenerle celos a los alumnos y empiezan a generar problemas y conflictos con los alumnos y empiezan de alguna manera a querer apagar su luz esto sucede y esto es real ¿sí? problemas y conflictos personales punto importante dentro de la ética huicana evitar el daño la no maleficiencia y la evitación del daño es fundamental para la creencia huicana y se entiende como una responsabilidad primordial de todos los huicanos principalmente de los líderes por ejemplo el mismo precepto de la huica que dice haz lo que quieras mientras a nadie dañes lleva implícita la ética evita el daño en lo mayor posible ¿no? es la ética de no dañar no matar no producir dolor o sufrimiento no producir incapacidad no ofender no privar a otros de los beneficios de la vida ¿no? y yo he visto y de verdad se los puedo decir tengo muchos años en esto y yo he visto inclusive como hay gente que hasta te amenaza ¿sí? o sea de verdad hay gente que está tan desequilibrada y tiene grupos y da clases aparentemente y hasta te amenazan ¿no? o sea ahí es donde tú te preguntas y te dices wow ¿y dónde está tu ética? ¿dónde está tu parte de no dañar? ¿dónde está tu parte de los valores? ¿no? cuando inclusive en estas famosas guerras de brujas hay hasta esta parte de amenazar o inclusive cuando le hacen magia negra ¿verdad? a las personas que eso es también un daño energético mental a través de esta estos ataques psíquicos ¿sí? y lo hacen se los digo porque finalmente como les repito tengo muchos años en esto he visto cosas he escuchado cosas también he visto testimonios también y es terrible la forma en cómo se están manejando estos pseudo grupos aparentemente de Wicca muy común en los grupos de Wicca por ejemplo es hablar mal de los compañeros o inventar cosas que no son ciertas creando también un cierto desprestigio que eso también a final de cuentas es un daño el uso indebido de la influencia o de las relaciones explotadoras ¿verdad? evitar el uso de factores personales sociales organizativos financieros o políticos que se puedan hacer mal uso de ellos o generar algún tipo de influencia evitar explotar a las personas que te apoyan o abusar también de su confianza es perjudicial para los líderes cleros sacerdotes involucrar a sus aliados en las guerras de brujas que esto es bastante común permitiendo que se involucren en una batalla pública entre personalidades algunos inclusive utilizan a sus aquelarres como escudo defensivo en los conflictos que llegan a tener en su comunidad ¿sí? entonces hay grupos que inclusive se manejan hasta como con cierta elite como con cierta este pues una especie como de rango como de cierto interés socioeconómico también hay lugares que hasta con valet parking te reciben y eso también se sale del propósito que tiene la WICA ¿sí? inclusive digo eso puede ser en cuanto a líderes pero también me ha tocado por ejemplo en cuanto a mis grupos en una ocasión una vez una chica me dijo así ¿no? literalmente que ¿por qué aceptaba yo personas pobres? esos comentarios y esas cosas tan ofensivas realmente son indebidas ¿verdad? y no tienen nada que ver que una persona tenga mucho dinero o que una persona trabaje y con mucho esfuerzo pague sus estudios o su preparación o su material no tienen nada que ver uno como líder sobre todo tiene que tratar a las personas siempre igual ¿verdad? porque vemos a las personas que todas valen porque son personas no por lo que tengan ni porque tengan un apellido ni porque tengan cuántos billetes en el banco ni porque tengan carrazo si me explico o sea esto de las influencias las relaciones e inclusive también el que se abuse de las personas que tienen a lo mejor menos menos este recursos también no es correcto y desgraciadamente también se da en la wicca e inclusive se dan también en otros grupos sobre todo de tipo ocultistas otro tipo de organizaciones en donde se vuelven inclusive grupos más como como de club social ¿no? o como de club de intereses ¿verdad? porque voy a la cofradía o voy a la que larre o voy al coven porque ahí va fulanito y ahí yo me puedo codear con gente y a lo mejor ahí me pueden echar la mano para conseguir un trabajo o a lo mejor para tener un mejor puesto entonces se pierde ya un poco el contexto de la espiritualidad que se busca trabajar en la wicca cuando estos grupos se convierten más bien en intereses de influencias o en intereses sociales o socioeconómicos el líder y bueno aquí no no este no son todas las normas mañana voy a continuar con otras pero me gustaría para terminar esta sesión me gustaría hablar sobre todo del líder porque precisamente como se están surgiendo todos los días surge alguien verdad que ya pone un grupo que ya pone un coven que ya pone su estudio y todo eso yo preguntaría los líderes se dan en macetas o sea realmente hay tantos buenos líderes como para estar abriendo y abriendo y abriendo y abriendo grupos se aquelarres hay un fragmento de un libro que se llama buscando el misterio de christine hopcramer que me encantó porque describe de alguna manera esta parte tan importante de lo que es el liderazgo y evidentemente un liderazgo aplicado a la wicca la persona la persona que está a cargo de un grupo debe ser una persona virtuosa capaz de una variedad de cualidades un líder de grupo exitoso ve su liderazgo como un servicio al grupo se encarga de crear una atmósfera armoniosa y empoderar a las personas para trabajar de manera conjunta y efectiva un buen liderazgo requiere humildad un buen líder acepta el poder de su liderazgo y está dispuesto a actuar con sabiduría esa autoridad que se le ha otorgado encontrar el equilibrio entre las virtudes ya que cada virtud también tiene un lado oscuro la humildad desequilibrada puede convertirse en servilismo el poder desequilibrado puede convertirse en egoísmo y tiranía entonces yo digo en una descripción tan clara tan precisa inclusive en una labor tan compleja como es la de un liderazgo sobre todo espiritual yo me pregunto ¿realmente se están dando en macetas? ¿realmente esta esta gente virtuosa y esta gente equilibrada y esta gente que sabe verdad con sabiduría poder sortear su luz y su sombra que sería lo ideal para poder estar a cargo de un grupo sobre todo espiritual realmente se están dando en macetas eso sería una muy buena reflexión sobre todo ante tanto auge que está habiendo de cantidad y cantidad de grupos que realmente no se sabe ni siquiera de dónde procede si uno quiere saber si cuenta con ciertas características natas como líder se tiene que dar cuenta de que son personas que tienen iniciativa natural que son personas que naturalmente pueden motivar e inspirar a los demás que tienen una excelente comunicación una forma adecuada de comunicarse que por supuesto saben encontrar el perfecto equilibrio entre su luz y su sombra que son personas que saben empatizar que son personas auténticas y que la autenticidad se nota no se puede disfrazar ni se puede ocultar que son personas que saben hacer críticas constructivas que tienen mucha pasión a la hora de hacer su labor que son responsables inclusive responsables también de sus propios actos y que tienen un adecuado autocontrol emocional ¿sí? entonces si nosotros vemos todas estas características de lo que hace un líder nos vamos a dar cuenta que evidentemente la cantidad de grupos que están surgiendo tantos y tantos y tantos y tantos grupos es así que una aguja en un pajar encontrar uno que realmente sí cuente con un verdadero liderazo ¿sí? porque el liderazgo es algo vocacional es algo nato es algo que las personas traen ya por su propio proceso y su propio desarrollo 10 preguntas que todo líder se debe de hacer y con esto voy a terminar mi sesión de hoy sobre todo para las personas que en algún punto buscan tener algún grupo o ya tienen algún grupo que nos estén mirando también en el canal doy instrucciones claras para cumplir las metas y los objetivos hago preguntas invitando a la participación estoy disponible para la gente con la que trabajo o colaboro doy crédito a aquellos que cumplen con su labor o con su trabajo me enojo cuando los planes no se cumplen doy apoyo a mi grupo cuando las cosas salen mal doy oportunidad de crecimiento soy respetuoso con mi lenguaje y comportamiento hacia los demás doy retroalimentación soy microgestor estas son algunas preguntas de reflexión porque en cierta forma si es muy importante darse cuenta que si alguien dice que es un líder que es un sacerdote que es un clero y que está a cargo de personas que está a cargo de grupos tiene que saber que si no se es líder difícilmente se va a poder hacer un buen trabajo que si realmente no se tiene ese compromiso tan importante con nosotros primero con nosotros mismos después con los dioses y también con la gente o con las personas que nos están siguiendo realmente no va a ser un trabajo exitoso ni tampoco va a ser algo positivo para nadie porque perjudicamos a las demás personas pero también nos perjudicamos a nosotros porque hacemos un karma negativo y es un karma que nos va a acompañar en esta vida y en las siguientes vidas entonces no es algo que se tenga que tomar a la ligera sino que es realmente para hacer conciencia acerca de la importancia tanto de si yo realmente quiero dirigir un grupo o si yo quiero involucrarme también en un grupo porque estamos en la era de los grupos y cada vez surgen más grupos entonces se hace muy importante tener discernimiento para saber dónde sí poder poner mi confianza y poder invertir lo que tenga que invertir en qué lugar y con quién y no nada más así como que andar ¿no? viendo a ver sorteando a ver cuál me toca y a ver cuál resulta y cuál función ¿ok? Entonces hasta aquí es esta primera parte mañana voy a terminar con los últimos puntos que también tienen que ver con la ética sin embargo bueno pues me gustaría saber si a partir de esto que les acabo de platicar o de explicar si tienen alguna pregunta algún comentario algo que quisieran agregar ustedes me gustaría escucharlos o leerlos ok interesante ¿qué te pareció interesante Mal? hola maestra buenas noches bueno pues prácticamente esa parte de que a veces las sacerdotes o las personas que tienen rango en los grupos como es que abusan de ese poder y no solamente en los grupos de wiccas por ejemplo yo que conozco de otro tipo de religiones las prácticas de somatización son bastante comunes y a veces pareciera que las personas ya no lo ven como rito sino como para sacar ese sentimiento de frustración y de hacerle daño a las otras personas creo que esto de la tecnología es súper bonito porque nos da el conocimiento muy cerca pero también creo que ayuda a que se distorsione esa parte de conocimiento de las prácticas y yo lo digo así muchas religiones que son muy bonitas están prostituyendo por la falta de valores y de ética y porque al final de cuentas todo es una interpretación y cada quien va a interpretar un libro como lo decía usted hace rato algunas reglas a su conveniencia más no realmente como la esencia que eso quería dar a entender muy bien totalmente de acuerdo Marley con lo que comentas dice ve acá donde vivo la gente ha tomado la Wicca como una moda pero se olvidan de toda la ética que la rodea sí de hecho yo creo que es prácticamente difícil encontrar que se hable de ética creo que por eso fue también nuestra gran motivación de todos los iniciados a hacer este seminario porque efectivamente creo que es un tema que ni siquiera ni de cosquillas se menciona sobre todo en la Wicca y dice se ha reído en las prácticas en los ritos deben llevar siempre la ética implícita exactamente perdón que la interrumpa en santería hay un rit hay un perdón una frase muy común que dicen los pavalaos que son el sacerdote y que dice oreja no pasa cabeza eso hace que los iniciados o que las otras personas que pertenecen al grupo realmente no tengan una opinión clara porque siempre el babalado te va a decir yo tengo la razón oreja no pasa cabeza y te tienes que someter a la regla que yo digo porque así es tal cual y eso fue una de las cosas que a mí sí me causó como que bastante ruido en ese aspecto claro claro porque es una imposición un guía y sobre todo hablando en temas espirituales ya quitémonos de la wicca en temas espirituales un guía no recorre el camino del del aspirante un guía le muestra ¿verdad? y en todo caso escucha y orienta pero nunca impone nunca te dice jamás lo peor cuando a ustedes alguien les diga eso de yo soy quien tiene la razón y yo lo que digo se hace en ese momento huyan en ese momento huyan porque no es una persona coherente es una persona que está llena de ego y que no está haciendo un buen trabajo porque la espiritualidad para empezar es algo personal entonces tú guías tú orientas tú orientas compartes tu experiencia eso es un guía a final de cuentas pero no no impones o en cierta forma escuchas y puedes dar a lo mejor argumentos de por qué una práctica es así o no pero pero no es así como esa imposición siempre debe de haber una base siempre debe de haber un sustento de por qué se hacen las cosas y siempre se debe de dar la libertad también de que si la persona no se siente bien o no se siente adecuada con esa práctica pues entonces también discutirlo y poderlo platicar y poder llegar a un acuerdo pero la imposición definitivamente en temas espirituales no es algo espiritual ni es algo correcto entonces si gustan acompañarme ya mañana me toca la segunda parte de este tema y pues me va a dar mucho gusto seguir platicando y explicando más acerca de los puntos importantes que se deben de tomar en cuenta en las normas de la WICA y la última sesión que es la que va a dar Valder también va a estar muy interesante porque va a dar una guía de cómo se puede llevar a cabo una ética y un reglamento pues ya bien constituido en cualquier aquelarre en cualquier grupo o en cualquier organización a la cual se quiera implementar la ética y que esto definitivamente nos ayuda a cuidarnos todos ¿verdad? a cuidarnos a protegernos y a que pues una práctica no sea algo perjudicial sino que sea una experiencia grata como debe de serlo ¿ok? pues bueno pasen una maravillosa noche descansen y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo